La muestra se inaugura, quiero aclarar, solo para pacientes que están pasando por la quimioterapia y todas sus familias. Es la primera muestra que se realiza en el Instituto Misionero del Cáncer, la primera de varias que van a venir y yo supongo que después va a ser abierta al público. Pero eso es lindo aclarar porque si no a veces se llena de gente y va a ser algo muy familiar en donde realmente uno pueda apreciar la belleza de lo que se pinta en momentos tan duros como son atravesar estos tratamientos oncológicos que son duros de por sí mismo. Así que yo creo que es el comienzo de una larga serie de exposiciones de arte. Hablábamos con Maña en entrevistas anteriores que esto de que es una abstracción también del paciente oncológico que de un lado se está realizando la quimia y del otro lado con su mano más libre realiza un dibujo, pinta. Es como atraerse de esa realidad, de ese momento donde está recibiendo su tratamiento. Sí, para muchas personas lo más difícil de atravesar el cáncer es el momento de la quimioterapia y sobre todo la caída del cabello, el cuerpo que adelgaza. Y bueno, ese es el momento en donde yo creo que el éxito de este programa es que no se hace fuera de la quimioterapia. Los pacientes recuperados vienen a un taller de arte, los que están dados de alta. Pero mientras uno está atravesando esos primeros dos años de tratamiento entre cirugías, radioterapia y quimioterapia, uno trabaja como paciente y uno no tiene tiempo. Estamos con licencia en el trabajo. Entonces, ya que ahí es como que están prisioneros a la vía. A veces son seis sesiones, a veces son 18 sesiones, a veces duran cuatro horas. Depende de la medicación, depende de la patología. Entonces se hace largo. Es un proceso largo. Y ahí creo que sacarlos de la enfermedad y trasladarlos hacia otro lugar más bello, más placentero, donde reciben mucho amor del voluntario. Eso hay que aclarar. Lo que hace el voluntario es hacer silencio y tener esta escucha empática con el paciente. Y la herramienta en este caso es el arte y la reflexología. En otros hospitales hay tejido, en otros hay cosmiatría oncológica, en otros maquillaje, acá en el IMC también decoran las uñas hace poquitito también. Entonces se van agregando distintos programas de acuerdo al hospital y a la provincia y a la idiosincrasia del lugar. Esto que vos decís de la escucha empática me parece que es un momento interesante también para entender el rol y la tarea del voluntario. Y la ideal es hacer silencio y es una presencia respetuosa con el que está sufriendo. Y que a veces no puede expresar el sentimiento y el sufrimiento. Porque no es difícil hablar y decir, estoy con miedo, estoy asustada, ¿qué va a pasar? ¿A qué hora termina? No entiendo, ¿qué me pasa? ¿Qué medicación es? Como voy a seguir, claro. ¿Cuándo se me cae el pelo? ¿Voy a vomitar? Ahora la medicación avanzó tanto, la ciencia, ¿no? Que ya no hay vómitos como hace 10, 18 años, que no existía el Onda Cetrón. Entonces nosotros decimos que este programa realmente ha logrado que las personas estén relajadas por el masaje y que puedan expresar los sentimientos a través del arte. Por un lado sale y por otro lado entra, amor. Pero realmente la medicación es maravillosa y ahora existe algo que inavivite. No pueden vomitar realmente con el Onda Cetrón. Antes se usaba solo Reliberán y veíamos pacientes que realmente se sentían mal descompuestos. Ahora eso no, y no podemos decir es por el arte. Nosotros decíamos gracias a la pintura que ahora los pacientes no evitan. Pero yo creo que la medicación y el trabajo que se está haciendo es muy importante. La verdad que, bueno, que estaban mirando también su sitio web y demás donde ustedes tienen, que hablaba de esto del objetivo de la fundación también, es humanizar los tratamientos, los procesos oncológicos, acompañando al paciente, buscando esto, como decir, también calidad de vida. Me parece que el objetivo que ustedes tienen y que lo hacen también transversal a todos los lugares donde están en distintos puntos de la Argentina, es sumamente interesante e importante para el paciente oncológico, como voy a decir, que tiene un proceso difícil, distinto y muchas veces duro. No, lo lindo que vemos es que la familia se refuerza, porque en los lugares donde la sala de quimioterapia es amplia, nosotros habilitamos a todos los acompañantes a entrar a pintar el mismo cuadro entre las familias, con la mano derecha uno, con la mano izquierda el otro, y al mismo tiempo se pelean por hacer una misma obra de arte. Eso refuerza el vínculo. Y que tu mamá, tu hermano, tu papá, te haga masajes porque le enseñamos al acompañante con un machetito, un tutorial, a realizarle este masaje o esto, es como, no es una sesión de reflexología ni un tratamiento, es realmente una caricia en los pies. Que lo pueda realizar otro familiar, es una herramienta que le estamos dando, porque ir por la vida diciendo quiero dar amor, no es fácil. En cambio, la excusa de vamos a pintar, o realidad virtual, o... Es como que ahí el paciente se anima a hablar, porque le damos un espacio haciendo silencio y haciendo un trabajo respetuoso. Se pinta el cuadro y se lo deja en silencio para que se conecte con el arte. Y nos dimos cuenta que crear es mucho más sanador que darle una mandala simplemente para colorear. Claro, el arte muchas veces, el arte sana, el arte saca un montón de cosas que tenemos. Pero es que el de uno, el propio, no pintar el cuadro ajeno o calcarlo. Igual es buenísimo, ¿eh? Porque distrae al paciente de la situación, lo saca. Hay que sacarlo de cualquier manera, con un tejido, con chistes, poniéndole el oído para que hable. Habilitar el lenguaje. Vicky, ¿hace cuántos vos estás con la fundación? Recordame un poco, bueno, ¿hace cuántos están? Si tienen contabilizado, ¿en cuántos lugares también de la Argentina están? Si empezamos en el año 2006, solo en un hospital, en el hospital de clínicas, con mi hija María. Y después se replicó ahí adentro de ese mismo hospital, que es muy grande, así como el Madariaga. Entonces, en otros servicios, como el hemodiálisis, que también están los mismos pacientes tres veces por semana, cuatro o cinco horas, anclados. Y después lo empezamos a replicar en oncología pediátrica, en oncología clínica, en maternidad, en neonatología. Porque la reflexología y el arte de la mano sirven para cualquier tipo de enfermedad, y sobre todo crónica. Claro. Y estamos en seis provincias, porque entramos en Río Negro. Son 200 voluntarios, todos son profesionales, artistas y reflexólogos. Y fuimos creciendo, y en cada hospital hay un referente, como está Mayero, en el Instituto Misionero del Cáncer. Siempre necesitamos un coordinador para que pueda contener a los 11 voluntarios que hay aquí en Misiones, o a los 20 que hay en el clínico, de acuerdo a la cantidad de pacientes, y de acuerdo a la cantidad de sesiones de quimioterapia. Y hospitales que tienen tres sesiones de quimioterapia y hacen 100 quimios por semana. Entonces ahí se necesitan 20 voluntarios. Se necesitan un poco más. Y el rol de voluntario, me gusta siempre volver a ese rol, porque sé que hay todo un taller de capacitación. Y además, digamos, acabamos siempre mañana nos cuenta que hay que hacer talleres, clases y demás. Claro, porque nosotros nos dimos cuenta. Al principio, como todo, cuando uno practica, los voluntarios eran todos los que nos llamaban. Y después nos dimos cuenta que se iban enseguida. ¿Y por qué? Porque no tenían empatía o porque no tenían la necesidad realmente de buscar amor. Porque el voluntario cree que viene a dar un tiempo y porque es buena persona. Y es justamente al revés. Las personas que estamos sufriendo necesitamos el amor de los pacientes. Los pacientes sanan al voluntario. El paciente es mucho más sabio que nosotros. Y tiene mucho para entregar y darnos. Y para que nosotros valoremos nuestra vida. Así que el voluntario va a recibir amor. Es lo que tenemos que entender. Que no es... No, porque soy buena persona y quiero ayudar, voy, digamos, solamente. Yo lo tomo como que... Va, pasa por otro lado, digamos. Que pasa que esto no es caridad. Mira, esto es realmente un intercambio y el intercambio amoroso nace esta acción terapéutica sanadora para ambos. Es mutuo. Es mutuo. Realmente es mutuo cuando uno tiene una buena escucha. Y lo único que damos en las capacitaciones, porque no es que capacitemos, es dar herramientas como trabajar en una sala. Cuando hay un enfermero, cuando hay un paciente que tiene que ir al baño, cómo hacer para levantar el suero, para que no se asuste si hay un sangrado en la vía. El respeto que hay que tener y el silencio cuando una persona realmente, cuando recibe la medicación, está con alergia. Y no es que se descomponen, pero se necesita dejar el arte, sacar los pinceles y que venga el enfermero a ayudarlo, a darle otro tipo de medicación. Es ese respeto de cómo trabajar al mismo tiempo, en simultáneo, interactuando con todas las disciplinas. Porque a veces hay un psiconcólogo, hay un médico que le está tomando la presión, hay enfermeros, o sea, somos muchos. A veces hay más voluntarios que pacientes. Entonces hay que ver si la sala está muy silenciosa y la gente está triste, cómo levantar el ánimo y animar una fiesta. Y si realmente estamos muy excitados, cómo bajar la adrenalina para que el enfermero pueda trabajar. Porque la medicación que está poniendo, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cinco que van saliendo de la ladera, es muy peligroso. Entonces, ese es el respeto, esa es la capacitación. Pero el alma de cada persona y el agradecimiento al voluntario, la tarea es realmente como persona. Y eso no se cambia en una capacitación. Entonces hay que saber seleccionar a gente que tenga esas ganas de comunicarse con el otro y de recibir y empatizar. Y ponerse en el lugar. Claro, lo que es la empatía, no, ponerse también en el lugar del otro, desde, como decía, una escucha. Y nosotros empezamos a dejar de hablar de paciente oncológico, empezar a decir personas que están atravesando este evento, porque el cáncer se cura, el cáncer se trata y el cáncer se puede evitar con el tratamiento precoz, con la detección temprana. Entonces, dejar de asustarnos con la palabra cáncer como que es sinónimo de muerte y enfermedad. Estamos tratando de cambiar el lenguaje. Eso me parece muy interesante, cambiar los conceptos también. Entonces, si pudiéramos decir que el cáncer se cura y que es como antes era el HIV y otras, o diabetes, y decir, bueno, vivo con cáncer y voy a poder seguir viviendo muchos años como una enfermedad crónica. Pero las palabras que nos empezaron a enseñar a dejar de decir es paciente y enfermo. No soy un enfermo. Estamos igual, lo único que yo tengo que hacer es este tratamiento y por ahí tengo que hacerlo en forma crónica por mucho tiempo. Eso me parece interesante. Esa es una enfermedad crónica y paliativos que realmente se llama atruancia y se puede vivir mucho tiempo con esta medicación. Vicky, vos tenés una historia muy particular. Arrancaste en un momento difícil también de tu vida. Y hoy, a más de 10 años que ya estás con la fundación, ¿cómo viví? ¿Cómo es tu resiliencia también con este trabajo que haces? Al principio creo que no me daba cuenta para nada, como me fui sanando despacito, despacito, día a día. Y ahora sí tomé conciencia porque están involucrados toda mi familia y estoy muy orgullosa porque realmente veo a mis nietos, veo a mis cinco hijos o a mis seis hijos porque Santiago no murió, porque está cada vez que vamos a una provincia nueva y se inaugura un nuevo hospital. Siento que todo lo que sufrió Santiago realmente ahora tiene un sentido para mi vida y para la vida de tanta gente porque hay mil personas que hoy están recibiendo este dispositivo o este programa en 21 hospitales públicos. Entonces digo, qué lindo que haya tenido sentido el dolor de Santiago, por un lado. Y por otro lado veo que también es muy bello que cada uno de mis hijos pudo hacer dentro de la fundación lo que ellos querían hacer y sentirse que no, soy la hija de Vicky y se murió mi hermano. O no, mi hija mayor entró en lo que es farmacoeconomía, empezó a desarrollar una plataforma que se llama mundocáncer.com en donde todos los pacientes ingresan cuando tienen diagnóstico de cáncer y enseguida saben paso a paso dónde atenderse, dónde hacerse los tratamientos, cuál es el oncólogo. Tenemos un WhatsApp que realmente te llaman por teléfono pidiendo una medicación y tenemos una persona que contesta en el momento. Entonces, atención personalizada a través de WhatsApp. Buenísimo. Es como un bot. Lo único que nos falta poner es inteligencia artificial dentro de la plataforma para que pongan escaneada la receta con la medicación que no consiguen y enseguida nosotros los ayudamos a conseguir la medicación o a través de programas, trabajadoras sociales, el banco de drogas, el ministerio de desarrollo, el amparo judicial, pero la medicación tiene que llegar en tiempo y forma porque si no, primero buscar el tratamiento precozmente y tener un turno. Y después que tenemos el turno, conseguir la medicación. Porque si no, no podemos hablar de que el cáncer se cura, si es tan complicado los trámites burocráticos. Los procesos, claro. Esta plataforma lo que hizo es agilizar. Por ahí no el paciente, pero el familiar. Entra y dice, mi hermana tiene cáncer de mamas y vivo en La Pampa. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me atiende? El asesoramiento personalizado. Claro, y le damos las fundaciones, que las fundaciones y las ONGs y agrupaciones de personas con cáncer son pares. Entonces son los que enseguida contenemos, abrazamos, porque sabemos que estamos perdidos y abrumados cuando abrimos ese sobre que dice lesión expansiva. ¿Qué es esto? Entonces uno no sabe por dónde empezar. Esta plataforma, uno entra en el mundo cáncer y ya con la línea de WhatsApp, uno dice, vivo en el Chaco. Y está contenido también, porque yo también creo que el paciente, no el paciente, vamos a sacar al familiar también o la misma persona. A veces se llama al familiar que está sufriendo más. Si es un niño y es inocente y no sabe, es la mamá o el papá los que sufren. Y si es mi mamá que tiene cáncer, que tiene 80 años, por ahí también el familiar es el que se está ocupando. Y ahí hay otras que dicen, no, 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 no le cuenten a mis hijos, no le cuenten a mi marido, esto es algo mío y del oncólogo, y se enlazan con el oncólogo y no lo comentan. Claro. Entonces por eso digo que es artesanal este programa. Es paso a paso y con cada persona, de acuerdo a cómo es la otra persona. Esto es empatía, porque por ahí quiere ser un secreto atravesar la quimioterapia y seguir trabajando porque a veces se pierde el trabajo, a veces se necesita licencia y a veces uno puede trabajar igual. Con las medicaciones que hay hoy en día se puede ir a trabajar y soy la directora del colegio y no quiero que todos mis alumnos sepan que tengo cáncer. Entonces por favor les pido que no lo comuniquen. Y entonces hay que hacer... Hay que, digamos, en este momento charlar y, digamos, entablar un diálogo y decir, bueno, te respetamos, te asesoramos igual. Es que así es la vida, respetar al prójimo, ¿no? Hablar de uno todo lo que uno quiere, pero no se puede estar hablando de los demás. Sin permiso. Es muy bueno lo que vos decís del tratamiento personalizado y la contención, porque muchas veces eso también es lo que falla o lo que falta. A veces uno se siente abrumado. Y que el paciente sea experto y capacitar al paciente, empoderar al paciente para que el paciente sepa cuáles son sus derechos y decirle, doctor, no me bastaron 10 minutos. Necesito que se quede un poquito más y que me explique qué tengo, cómo me voy a curar, dónde voy a conseguir la medicación, porque a veces están tan apurados los oncólogos, están sobrepasados, ellos mismos se queman porque es muy duro. Somos demandantes cuando tenemos cáncer. Queremos todos ya, 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 curarlos. La solución. Páreme el tumor, opéreme, oye, el quirófano no está listo. Los tiempos también son distintos. Y entonces, bueno, ahí están los derechos del paciente y el paciente experto y que ellos también aprendan a hacerse respetar, ¿no? Poder hablar, si no es con el oncólogo, con la secretaria del oncólogo, con la trabajadora social o con la psicóloga, pero que alguien pueda bajar mi ansiedad y mi miedo. Terapia, digamos. Y bueno, y aprovechar para decir que hay inmunoterapia y terapia dirigida y terapia hecha a medida de acuerdo al tipo de tumor. Hoy, hoy en la Argentina, se está escaneando y se están haciendo estudios de alta complejidad que, por supuesto, no los cubre todavía el país, pero sí hay laboratorios y gente que tiene prepaga y es bueno que lo sepan que existen medicaciones de alto nivel y que son, como se llama la inmunoterapia, la terapia dirigida exclusivamente para ese tumor. Entonces, no tiene efectos colaterales. Eso es nuevo, eso es nuevo, muy nuevo y realmente no sale, no se puede consumir porque es de alto costo. Entonces, estamos viendo cómo hacemos para que realmente esto ingrese en el mercado y todas las personas en la Argentina puedan recibir ese tratamiento que realmente cura, pero que hoy es caro, pero realmente se puede curar el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de... con esta medicación. Y, por supuesto, muy temprano, cuando el tumor es muy pequeño. Por eso también es importante hacer hincapié a los valós. Yo creo que hay que hacer mucha prevención, muchas campañas de prevención, muchísimas. Eso es lo que salva, la prevención es lo que salva, la educación. Dí que la última, ¿y tienen previsto a cada fin de año algún cierre en algún otro lugar? ¿Tenés previsto vos ir o te quedás por Buenos Aires? Bueno, nosotros nos enteramos ayer, creo que ayer, el martes 12 fue ayer. Sí, antes de ayer. Bueno, hicimos nuestro concurso y muestra anual de los 21 hospitales en el Museo Sibori y tuvimos la sorpresa, como es así la vida, de que nos ofrecieron el Museo Sibori para hacer a fin de mes otra muestra con los pacientes que, dadas de alta o en tratamiento, vienen a pintar a nuestra casa. Hay una sede en donde pueden venir a pintar todos los pacientes, en Belgrano. De misiones no voy a ir los jueves hasta Buenos Aires. Pero los pacientes que viven en Buenos Aires pueden pintar ahí y allí, por primera vez en el año, los cuadros salieron a una galería, a la Galería Arenales, gracias a un laboratorio que les compró cuadros más grandes, bastidores, y ahora van a exponerse en el Sibori, así que tenemos una nueva fiesta a fin de mes. Pero no se cierra, porque nosotros decimos que el cáncer no se toma vacaciones, así que seguimos en enero y febrero siempre inaugurando nuevos hospitales. Bueno, gracias por el trabajo que hacéis primero ustedes. No, y gracias a Pisiones y gracias a la Asociación Civil Voluntades, que aceptó el programa y que lo está incorporando con excelencia, así que les contamos después, porque ahora vamos para allá y después vamos a saber el éxito y la repercusión y qué lindas son las obras y las remeras que se han pintado. Pero todavía no las vimos. Yo no las vi personalmente. Gracias por venir.